El hecho que causó conmoción ocurrió en el municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, donde llegaron las autoridades a sancionar a las personas quienes violaban la cuarentena en esta localidad consumiendo bebidas embriagantes. Se pudo conocer que al parecer el hombre que se encontraba en una fiesta agredió al uniformado cuando éste adelantaba los procedimientos del caso y realizar una fiesta en plena situación de pandemia. Llega a una vivienda donde aparentemente había varias personas reunidas, encuentran varias motocicletas, tocan en la residencia, pues no sale nadie, entonces proceden a hacer unas inmovilizaciones de unas motocicletas. Salen varias personas de la residencia a ver el... Posterior a este procedimiento agreden inicialmente al policía con un puño en la cara. El policía pues va a contener a este ciudadano, va a reducirlo y pues resulta mordido en una de sus manos, en la mano izquierda, el índice de la mano izquierda donde pues le hace una amputación de la primer falange. El policía llegó junto con su compañero a esta vivienda donde se analizaba esta actividad y el agresor lo mordió porque no quería que lo sancionaran. Esta persona pues huye del lugar, sin embargo pues es una persona reconocida allá de este municipio de Cantagallo, tenemos pues toda la información, estamos en un proceso de judicialización para una expedición de orden de captura por los delitos de lesiones personales y violencia contra servidor público. El policial se encuentra en la ciudad de Barranca Bermeja a la espera de una cirugía, pero lamentablemente perdió su falange. Esa es la información que tenemos dentro de este nuevo proceso que se va a aperturar en la Fiscalía General de Nación, pues se van a llevar todos estos antecedentes, inclusive esta persona también tiene otros antecedentes penales. Esperamos ya que con el avance de la investigación, con el acervo de estos casos anteriores, pues se pueda emitir una orden de captura. El hombre identificado como Luis Carlos Murillo fue denunciado por morder a un policía en el municipio de Cantagallo.